¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Salir es mala porque realmente lo que hace es volver al franquismo. ¡Mens policía y mens educación! ¡Mens policía y mens educación! Por ejemplo, es que en segundo bachillerato, la historia contemporánea de España no se dará. Eso significa no dar desde la erupción francesa hasta ahora, es decir, el movimiento obrero, que es la clase social que somos nosotros. Estoy aquí para reivindicar por una enseñanza pública y de calidad. Falta de subvenciones, más cantidad de niños por cada aula, los profesores que cogen bajas por enfermedad no son sustituidos. Yo vivo en Santa Coloma, hay mucha pobreza y hay mucho conflicto social, por lo tanto, también faltan más profesores, de ayuda, no sé qué. Y así van las subvenciones. Ahora no va a ser así, ahora va a ir por rendimiento académico. Por lo tanto, suena a que era escuela de primera pública y escuela de segunda pública. También existe en el sistema educativo que plantean la posibilidad de que el alumnado salga antes de los 16 años, con lo cual facilita una baja formación y mano de obra barata para el empresario. En los barrios pobres, como donde soy yo, pues la gente está hecha polvo, no tiene trabajo, y eso lleva a la marginalización, las drogas, la venda de drogas, y después una excusa para poner más policía y tener nuestros barrios acordonados. La educación al pueblo, amante al pueblo, y todo el poder, pero los dos acordonados. Y el tema de la religión nos lleva a tiempos anteriores, donde la religión gana un peso tanto en la evaluación como en la nota, y la alternativa a la religión que realmente quien pone los contenidos del currículum vuelve a ser otra vez la conferencia episcopal. España es un país laico y la escuela también debería serlo así, y los padres que les gustaría que su hijo estudiase alguna religión, tienen la opción de hacerlo fuera del colegio. En realidad la ley todavía no está aprobada, hizo su entrada en el Parlamento el 10 de octubre, pero tiene que seguir todo un proceso que finalizará en el Senado, a partir de las enmiendas que hagan todos los partidos políticos. Aún así, consideramos que es importante continuar la lucha, porque aun cuando la ley se haya acordado, supuestamente, seguiremos en la calle para conseguir la derogación de esa ley.